¿Qué tal amigos? Aquí vamos a hablar acerca del moho o el moho moho de las casas, donde esto es muy preocupante y es muy peligroso, las casas que tienen así este tipo de plaga, el moho muchas veces se cree que es cualquier cosa pero no, hay que ver, hay que tener cuidado con esto porque esto produce muchas enfermedades, muchas enfermedades como dolores musculares y en las articulaciones, también dolor de cabeza, ansiedad, depresión, pérdida de memoria alteraciones visuales, trastorno del sistema inmunológico y cansancio, también problemas gastrointestinales dificultad para respirar y así muchas más cosas negativas para el organismo es muy delicado vivir con esto, una gran cantidad de personas terminan tratando los síntomas de la exposición al moho pero nunca llegan a la raíz del problema, que a menudo ni siquiera se relaciona con alguna otra cosa pero no se dan cuenta que el moho es lo que le está causando todo esto, a veces también hay médicos que no están especializados o no tienen experiencia en tratar ese tipo de causas de intoxicaciones o problemas del moho o del moho, entonces dejan o dan cualquier medicina y así el problema sigue esto produce a que se haga fragilidad en los vasos sanguíneos se produzca hemorragia en los tejidos y así en los pulmones también problemas digestivos como la darrea, vómitos, hemorragia, daño al hígado fibrosis y microsis en la respiración, dificultad para respirar sangrado en los pulmones también temblores o pérdida de coronación dolor de cabeza, depresión o esclerosis múltiple también en la piel se producen erupciones no erupciones, perdón ya se me hubo otro tema erupciones, ardor también se produce descamación fotosensibilidad también también problemas urinarios toxidad renal muchas veces se produce hasta infertilidad en los cambios reproductivos o ciclos de la mujer también se produce depresión es muy delicado esto que no lo traten porque muchas veces comienzan con la tos con esos problemas de que irritación en la nariz problemas en los ojos problemas de que comienzan con erupciones comienzan con dolor en las articulaciones y creen que es cualquier cosa como una gripa o como cualquier cosa pero no así ven el problema que es se tiene que tratar esto se tiene que ver se tiene que ir a acudir a un especialista que verdaderamente sepa de esto desafortunadamente el moho o el moho se produce en muchas partes donde hay humedad muchas partes donde hay humedad se presenta en las paredes en los baños en las lavadoras en las lavatrastes en las cocinas en las recámaras atrás de las puertas o en las cortinas o así en los lavamanos y en muchas partes más muchas veces hasta en los colchones en las almohadas en las cobijas debajo de la cama en las alfombras en la madera y es cuando hay mucha humedad en las casas o las casas muy encerradas cuando desafortunadamente en las partes donde llueve mucho se presenta todo esto y no ven eso hay veces que nada más dan una ligera pintadita y dice no pues ya desapareció el moho ya desapareció el moho pero no así acaban con el problema muchas veces es necesario pues hacer una cura o una restauración o lo que sea grande porque hasta en la madera se impregna y la madera queda con eso donde se produce demasiado demasiado moho o moho se produce también alrededor de las ventanas en zonas de humedad como también como los sótanos en las goteras de los techos y se producen hongos se producen las alergias se producen las alergias que muchas veces son millones de millones de hongos que se producen en en todas las partes de la casa entonces comienzan con el problema de las de las enfermedades muchas veces ya llegas a la muerte esto causa ha causado en muchos lugares la muerte en lugares donde ha habido los huracanes o seguido de los huracanes siempre está esa humedad siempre está esa humedad pero es es tan peligroso que muchas veces no saben ni lo que lo que es un hongo bueno hay muchos hongos hay muchos hongos de tipos de hongos que pueden decir hasta de 100 mil a 4 mil especies de hongos son en este tipo de problemas por el moho el moho crece en las casas muchas veces en latinoamérica donde hay mucha lluvia centroamérica bueno pero es en todo el mundo en todo el mundo donde se produce o donde hay donde hay la humedad tengan mucho cuidado amigos vayan con un especialista cuando detecten moho acudan a especialistas hay especialistas que se dedican a esto para que así lo retiren o lo quiten hay pues cosas especiales que pueden hacer también lavar con jabón y con cloro agua con cloro lo pueden quitar y hay pintura especial también para tratar este moho tengan mucho cuidado lámese de medir las manos si ven algo de moho que está en el refrigerador ahí tengan en el refrigerador perdón tengan cuidado y no coman los alimentos que se presentan como su amigo mi picoteo aquí está pues gracias por estar conmigo y pues hagan clic si les gustó este video y muchas gracias aquí estamos con ustedes mi picoteo gracias gracias Gracias.